En el mes de julio, celebra con nosotros las festividades en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Yata y las fiestas patrias en su máxima expresión. 25 de julio, tour histórico y ecológico por la ruta del Capañán o Caminos del Tahuantinsuyo. 26 de julio, cuarta Gran Maratón Nacional, Oro de los Andes, Feria Agropecuaria, Artesanal, Cultural y Gastronómica, recepción de hijos residentes que retornan de diversas partes del país y el extranjero. Del 25 al 28 de julio, cuatro hermosas tardes folclóricas, revalorando nuestras danzas ancestrales y dando inicio a la serenata. El paseo de antorchas más grande del país, magia y color, recorriendo las calles de nuestra ciudad. Horas más tarde, nuestra plaza de armas será escenario de la constelación de estrellas más importante de los últimos tiempos. Por primera vez en Yata, corazón sensual de Huancabamba, Piura, mano a mano con la patrona del folclor. Sonia, Sonia Morales. Y la presentación especial de nuestros artistas locales. Con lo mejor de nuestra música yatina guabaliana. Fuegos artificiales. Y quema de vistosos castillos al compás de la banda de músicos. Nueva generación de guabalíes. 28 de julio, actuación central, paseo de bandera. Desfile escolar e institucional. Sesión solemne y reconocimiento a ciudadanos ilustres, seguido del almuerzo de contraternidad. 29, 30, 31 de julio. Y primero de agosto. Cuatro magníficas tardes taurinas, con toreros nacionales e internacionales y las mejores ganaderías del país. 2 de agosto. Tradicional y colorido, torneo de cintas al estilo yatino. En estas fiestas patrias, visita Yata. Capital folclórica de la región Umanuco. Invita Comisión Central de Pestejos de la Municipalidad Provincial de Guabalíes. Ciro Trinidad Rojas, tu alcalde amigo.